¿Qué es la visita de la Consejería para las regiones? Si los funcionarios trabajan sin transparencia y una de las desventajas o una de las cosas que más daña la transparencia es no conocer lo que tiene que saber hacer y por ahí empezamos a ser transparentes. En segundo lugar, poder brindar un buen acceso a la información que requiere el público, porque por derechos constitucionales el público debe ser debidamente informado, no se le debe ocultar absolutamente nada y al contrario abrir las puertas para que la administración sea más ágil, más eficiente, más efectiva. Y pueda gozar todos los ciudadanos de los derechos políticos que quieren, es decir, de conocer qué está haciendo el Estado, esos son los derechos políticos consagrados en el artículo 40. Y en tercer lugar, permite agilidad del Estado, permite transparencia, es decir, que todos los proyectos, los planes, los programas y los recursos del Estado sean conocidos por quienes realmente pagan esos recursos. Gracias. 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 Gracias.